Música Presión 2015 de la Eclipse 16, primer escalón de la marca, ¿correcto? Primer escalón de la línea Eclipse, a la gente que quiere hacer su primera incursión, es una lancha que le da muchísimas facilidades. Estamos hablando de la Eclipse 16, pero por medidas de eslora, es una lancha de 17 pies, ¿correcto? Sí, es una lancha de 5 metros 10, tiene una manga generosa, 2 metros 11, y tiene un puntal también bastante importante, casi un metro, y tiene un rango de potencia que es lo que también te permite tener esa relación costo-beneficio, ¿no? Podemos hablar de que hay dos versiones de la embarcación, ¿correcto? Sí, hay una base para aquel que en su primera experiencia no quiere gastar mucho dinero, entonces es una lancha que resulta algo importante en el sentido de esa primera experiencia. Es una lancha muy segura, muy estable, y que te entrega, de alguna manera, mucho confort también alrededor, mucha seguridad. ¿Cuál sería el equipamiento, hablemos de la versión full de la embarcación? Bueno, full viene con escalera, barra, capota o bimini, tono de proa, instrumental completo, tanque, bomba, achique, y después toda la electrónica, audio, ecosonda, VHF, es decir, con todo lo necesario como para que vayas al río y pases un lindo fin de semana. ¿Hablamos un poquito de diseño? Diseño, el clásico diseño nuestro en cuanto a la línea Eclipse, de líneas redondeadas, modernas, con mucha aplicación de tecnología por parte de la fábrica, en el sentido, como el resto de los modelos, inclusive los de alta gama, nosotros hacemos nuestros propios tableros, pintamos en cabina de pintura, es decir, el proceso de construcción de esta lancha, por más que sea la primera, es el mismo que para una lancha de alta gama. Me detengo un poquito en el tablero, los tableros de la marca son muy especiales, los hacen ustedes, pero a través de un sistema especial, que me gustaría que sintéticamente lo expliques. Sí, básicamente es una máquina termoformadora, nosotros compramos las placas que pueden ser de diferentes estilos, y con un proceso de vacío y calor, logramos los tableros, las distintas líneas de lancha que tenemos. Me gustaría que contemos a los televidentes la potencia mínima y máxima admisible, y dónde encontrás vos las mejores performances de la embarcación, con qué potencia. La lancha se puede armar desde los 75 caballos, yo recomiendo arrancar con 90, y creo que encuentra su equilibrio, con 115 caballos, y con una pata diferente en este caso, porque es el modelo CT del 115 Mercury, tiene 300 centímetros cúbicos más de cilindrado, lo cual hace que se relacione todo muy bien, sobre todo, digamos, en lanchas que no superen los 5 metros y medio. ¿Cómo está posicionada esta 16 dentro del mercado local, Gonzalo? Muy bien, una lancha que tiene mucha demanda, no solo en Buenos Aires, sino en todo el interior, en el litoral, es una muy buena medida, una muy buena lancha, para que la vengan a probar. Como yo le digo a todo el mundo, hay que conocer en qué condiciones se hace la lancha, con qué materiales y con qué tecnología, y después ir al agua, probar lo que uno va a comprar, es la mejor apreciación que yo puedo tener con respecto a alguien que le gustan nuestros modelos de lanchas. ¿Cuál es la garantía sobre el casco que ofrece la marca? La misma que para toda la línea de producción nuestra, que son 5 años de garantía estructural, pero como digo yo siempre, en cada nota que me haces, nosotros nunca abandonamos a nadie. Si hayan cumplido los 5 años o no, la escala de este negocio es muy chiquita, la gente ya nos conoce, la marca está de alguna manera muy bien posicionada en el mercado, y la gente sabe perfectamente que puede contar con nosotros para cualquier duda, inquietud o problema que pueda tener. Gonzalo, agradezco tus conceptos, que nos hayas facilitado esta unidad para la prueba, y bueno, seguimos probando unidades de arcoiris en Esloras. Bueno, como siempre un placer para mí también, que ustedes estén después de 7 años impulsando la náutica, para nosotros es muy importante. Gracias a vos. Enseguida los comentarios finales de esta Eclipse 16. La Eclipse 16 es el primer escalón de esta línea de la marca arcoiris, que está completada por 7 esloras más. Comienzo hablándoles de sus características generales. Tiene una eslora de 5 metros 10, manga de 2 metros 11, el puntal es de 98 centímetros. Las potencias admisibles van desde los 75 a los 135 HP. Capacidad 6 personas, peso máximo transportable 700 kilogramos. Todo esto se traduce en menor costo inicial, menores gastos y menos consumo. La lancha tiene un diseño atractivo que guarda familiaridad con el resto de la línea Eclipse. Otro dato de importancia es que dado su porte y peso, es una embarcación fácil de transportar en trailer. Esta unidad está equipada con un nuevo motor Mercury CT 4 tiempos de 115 HP de potencia y hélice paso 19. Motor de última generación de la marca, 20 kilos más liviano que su antecesor y con 300 centímetros cúbicos más de cilindrada. Estos son los registros del GPS. A 3.500 RPM, velocidad de crucero de 25 nudos promedio. Cabe acotar que a 2.800 vueltas la lancha ya planea. Al régimen máximo de 6.000 vueltas, la velocidad final registrada fue de 43 nudos. El cálculo estimado de consumo nos da unos 11 litros hora. Concluyendo, la Eclipse 16 en sus dos versiones, tanto la base como la full, es una excelente opción para un amplio sector de nuestro mercado.